Disco 9 Sabroso Disco Enseña a hormigar mi amor Escúchala Para la región solidera Te veo Para mi esposa Celia Yulina Y mi hijo Gabriel El famoso Perry Siempre de la razón famoso Es Cucuncuncia Dice Cucuncuncia Que es el temiendo de la guitarra Amor mío Enseña a hormigar Cucuncuncia Espero que muy bien Tu me enseñaste a decir Don te amo Te enseñaste a ser muy feliz Escúchala Hola como estas Creo que muy bien Se te olvidaba que no me enseñaste Deja como vivir yo sin ti Enséñame Enséñame a vivir sin ti No sé cómo sacar de mi mente Recuerdo que me hizo fe Enséñame Enséñame a vivir sin ti Aunque vos te deseas en mi cuerpo No puedo sacarlos de aquí Escúchala Enséñame Enséñame a vivir sin ti Enséñame a vivir sin ti Se te olvidaba que yo te asustaba Enséñame a superarte Yo no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Escúchala Enséñame a superarte Escúchala Escúchala Para la región son mi de la TV Poderosos Patrick Miller Hola cual Suéñame Suéñame Besas No El amor de su caña Suéñame Es sabrosa Es sabrosa Es un amor Es mi familia poderosa Cumbia Llegó la raza Para los brindos y de esa noche Pequenos héroes y maldíficos de la cumbia 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 Pedidos de la trece El famoso fue la de chefe Cumbia Cumbia Tres brindos mosa y sensación poca La papita poderosa de por vida Escúchala Cumbia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Creo que muy bien, se te olvidaba que no me enseñaste a cómo vivir yo sin ti. Enséñame, enséñame a vivir sin ti, no sé cómo se ve en la barra de cumbia, famosos de corazón. Enséñame, enséñame a vivir sin ti, llevo tus deseos en mi cuerpo, ni puedo sacarlos de aquí. Se va la cumbia. El vamos aquí, eh. ¡Vamos, poderoso, en un bote cumbia! ¡Vamos! 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 Ahí viene su cumbia, que hoy al amanecer. ¡Vamos! 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 Déjame olvidar mi amor Suscríbete La tuición historia Ahí está Que bonita rola mis amigos Continuamos